Yo viví callándome, güey, y ya, ¿no? Me hartaron, me hartaron y ya, o sea. Tropillo Rivera vuelve a quedar mal parado, señores. Y es que luego los tan sonados cuernitos que supuestamente le pusieron, ahora el toro del corrido fue puesto en ridículo por segunda vez. Todo comenzó con esta entrevista donde aseguró que si no se ha divorciado es porque Mayeli Alonso no ha querido firmar los papeles de separación. Nunca nos casamos porque... Echándole la culpa a su exesposa, Lupillo dio a entender que no se casó con Giselle porque Mayeli se lo impidió. Pero nunca se imaginó que su ex respondería a su entrevista. Inteligentemente Mayeli vio el video que subió el programa El Gordo y la Flaca en sus redes sociales y comentó No es verdad, ja, 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 se pasa. Con esto nos confirmaría que efectivamente no es cierto que la empresaria no quiere firmar los papeles de divorcio. Querían a su pendejita tenerla calladita, que siguiera con la boca cerrada, que no hablara lo que pienso. Es más, a raíz del comentario de Mayeli, nos enteramos de algunas cositas. Yo supe que él no te había dado el divorcio porque no tenía dinero. Ja, 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 siempre usándote de comodín para sus trastadas y metidas de pata. Hay que mandarlo a comprar huevos a Walmart porque en casa ya no hay. Entonces, por lo que entendimos, después que Mayeli y él se separaron, ella romanció con Jesús Mendoza y luego con Andy Ruiz, pero aún estando casada. Interesante. Aunque en medio de la vida sentimental de Lupillo, algo que nos dimos cuenta es que maneja el mismo discurso cuando termina una relación. Esto le dijo a Giselle cuando terminó con ella. Y si está en una relación, pues yo les deseo lo mejor del mundo. O sea, échenle muchas ganas. Y ahora Mayeli también le dijo casi lo mismo. Ojalá que ya se casen. Ojalá que les vaya bien juntos y que le echen ganas a la vida. Pero bueno, antes de irme, te invito a que te enteres cómo Lupillo Rivera busca taparse el tatuaje de Giselle con brechazo. Aquí te lo cuento todo.